Música Nací en el castillo de Roca Seca, cerca de Nápoles, Italia, en el año 1225. Mis primeros estudios fueron con los monjes benedictinos de Monte Casino, pero cuando conocí a los padres dominicos, me entusiasmé por esa comunidad. Estudié con San Alberto Magno, el más sabio de sus padres de ese tiempo. En tan solo cuatro años, escribí mi obra más conocida, La Suma Teológica, donde a base de sagrada escritura, de filosofía, teología y doctrina de los santos, expliqué las enseñanzas católicas. La belleza es verdaderamente la revelación del bien y la verdad. Entonces forma parte de la vocación de la Iglesia, ser lugar de revelación de la verdadera belleza. Conociendo mi amor por la sagrada Eucaristía, el Santo Padre me encargó que escribiera los signos para la fiesta del Corpus Christi. Compuse varios cantos de la Eucaristía y Jesús me preguntó, Tomás, has hablado bien de mí, ¿Qué quieres a cambio? Yo le respondí, Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradecerte cada vez más. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias, a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Amén.